Ayemaya, se llama Flor de Agua. Flor de Agua Flor de Agua Flor de Agua Pepe de plata Sobre el cielo Capacoles Tú eres Flor de Agua, ayemaya, yeta buena del monte Y ya mía voy hoy en maya dueña de los mares Yo te traeré, no me olvides A chivata con eco y camarones Pa' que no me abandones, negra Tú eres la reina Ansiedad del mar, calma y tempestad Carcajada, carcajada de agua y de sal Viento que sopló, olas que se van Y ya viene con la marea Azula, 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 espuma nueve Esfuma nueve Rebolinos de algodón De plata sobre el cielo Caracoles como el sol Y ya mía voy hoy en maya dueña de los mares Y yo te traeré, no me olvides A chivata con eco y camarones Mamá, una flor de agua Tú eres tan bonita, se tuye maya Conocí a mi flor de agua Mayoy es maya, ni quien, ni quien Mamá, una flor de agua Caje, cai, caje, caje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Déjame bueno.